Ya llegó el 6 de enero, fecha de San Baltasar y en la loma campamentos ya prestan a celebrar Campa de roca banderas y adelanta hacia el camino Pues ya bajan por la loma los grupos de peregrinos Encuentro de abanderados que saludan toreando Piruetas de disfrazados que danzan contorsionando El cura de la capilla prepara misa y ateir Alegre y triste resuena el tantam del pandor San Baltasar Nuestro rey madre guía nos cambia San Baltasar Somos tus hijos que alabamos tu bondad San Baltasar La metro de rodillas alento un promesero va Con cantaro en la cabeza Gil baila una campa Gran capa colorada va vestido un mosetón Luce corona dorada de repulgente cartón Las mosas de banano baila con la crezca en llamada El monstruo corre y retosa la calesita y bancada Y esta extraña de la forma, del sonido y del color Ritos negros, blancos, indios se han metido en el tango San Baltasar San Baltasar Nuestro rey marco que protege a los tambores San Baltasar Somos tus hijos que alabamos tu bondad Sonos tus hijos que alabamos tu bondad Somos tus hijos que alabamos tu bondad ¡Gracias!